Música Con moridos perversos, experimentos siniestros Por el misterio de los niños que desaparecerán Dentro del garter no van Y afrontando los hechos Un padre con sufrimiento En busca de su hijo sin importar que sucederá Dentro del garter no van En un famoso kinder donde niños querían adentrar En un técnico de aprendizaje que estos harían volar Con su mascota favorita pues con ello enseñar No valores educación dentro del garter no van Pero un fatídico de a todo oscuro se tornaría Dando la desaparición de los niños que iban a él Nadie ni la confusión de mucho pues no esperaría Que sus hijos de aquel colegio jamás iban a volver Tomado el coraje y la tristeza de un padre Que no cruzó los brazos y a su hijo partiría En la tinta de encontrar la pista cual seguirá Notando colaboratorio este jardín parecerá Tratando mensajes y opilaba en cada instante La descifrada toco, bro, vida y al padre optaría Mientras logran en escapar los maratos a través Y esperen a la aparición de Jumbo Josh y su final Coloridos perversos, experimentos siniestros Con el misterio de los niños que desaparecerán Dentro del garter no van Y afrontando los hechos Un padre con sufrimiento En busca de su hijo sin importar que sucederá Dentro del garter no van Pero si ven en su suelo Jumbo Josh murió sin pausa No seguirí, no pensaré escuchar a alguien pero se trata Ya se perseguido por Nami, pistas, llega Nani, él es Mamá, ¿quién no quiere al padre para experimentar con él? Y al despertar en su camino un gigante desata Con varios sentidos por lo que era quien implantara La gilina para extraer Lo que da vida a este ser De los rimas con ADN de los niños a su merecer Encontrando al pasillo de pruebas Pinar aparecerá solo para tus esquinas Cuando van valen a que aterran Mientras crecen pero cuando se irá de ella escapará Encontrando pinas pequeñas Serían de distracción para avanzar hasta el final Y en el pasillo no sé bien que sufrí va a encontrar Pero en casa restando pita esta plataforma a checar Coloridos perversos, experimentos siniestros Con el misterio de los niños que desaparecerán Dentro del cárter no van Y afrontando los hechos Un padre con sufrimiento En busca de su hijo sin importar que sucederá Dentro del cárter no van Y arrastrando plataformas un pastel algozón Con la presencia de Bambam que parecía arrepentido Quien tal vez sabe de su hijo dijo que debía adentrar A la puerta te opila a ver sin saber que comenzar A perseguirlo, Bambalina y un gigante y un boy Ojo sumido, palpitante, logró escapar de los dos Siguiendo su camino observado por la ausencia En su presencia por su hijo que es la misma que aterra Coloridos perversos, experimentos siniestros Con el misterio de los niños que desaparecerán Dentro del cárter no van Y afrontando los hechos Un padre con sufrimiento En busca de su hijo sin importar que sucederá Dentro del cárter no van En busca de su hijo sin importar que sucederá Lo he anlatado por favor Y agistero de los niños que alcanzan En busca de su hijo sin importar que sucederá dice así, lo heLike